Muchas veces te he pedido que me digas que me quieres Muchas veces he querido que tú hagas mis deseos Muchas veces he suspirado por tu amor Profundamente Y cuántas veces te he amado en mi delirio Raramente Ayer quizás por no saber cómo expresar Mi sentimiento No confesaba La pasión que en realidad Por ti yo siento Y por las frases Tan sublime pronunciabas Tantas veces Hoy yo te digo Y te repito que te quiero Muchas veces Y por las frases Tan sublimes Tan sublimes pronunciabas Tantas veces Hoy yo te digo Y te repito que te quiero Muchas Pero muchas veces